El último fin de semana el pilaresse Franco Colapinto corrió una doble carrera en Abu Dhabi en Arabia Saudita destacando de que el último viernes hubo cambios en el equipo en comparación con las carreras anteriores y sino que Franco Colapinto ingrese en el segundo lugar por lo menos para recuperar tiempo y después terminar en la tercera posición el último viernes o sea hizo un cambio para mejorar los tiempos. Tercero terminó el viernes algo que lo anunciamos también en nuestro noticiero. El día sábado su equipo largó en segunda posición gran carrera de Franco Colapinto en Abu Dhabi segundo a cuatro décimas recortando de a un segundo o más por vuelta un error de su compañero de equipo le hizo perder más de 40 segundos por un pase y siga cerró una magnífica participación en el lance alemán siendo figura. En una increíble carrera Franco Colapinto, Rui Andrade y John Falve se les escapó la victoria por una penalización hicieron un gran trabajo, Franco recuperó tiempo y casi lo gana. Con esta actuación a lo largo del lance alemán ya ganó un pilarense con una repercusión importante a nivel nacional e internacional por su gran participación no solo haciendo récord en pista en la mayoría de las carreras del lance alemán de cuatro horas. Una experiencia muy buena, la del pilarense que lo deja bien parado para el futuro.